Bueno, hoy en el programa especial del Día de la Madre, yo no soy la conductora de este espacio, sino mi hija Naomi, que ha venido aquí. Naomi, ¿cómo estás? Bien. Buenos días. Buenos días. Acércate un poquito al micrófono. Bueno, este es tu espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Naomi Radio. Naomi Radio. Muy bien. Bueno, da la presentación. ¿Cómo hace mami cuando tú siempre me imitas en la casa? ¿Cómo hace mami? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Estás buscando las ciudades? Buenos días. Nos conectamos con varias partes de Venezuela. Muy bien, muy bien. ¿Y por dónde se pueden comunicar conmigo? Por Instagram. Por Facebook. ¿Y ya? ¿Y TikTok? Y TikTok. Muy bien. Bueno, Naomi, el micrófono es tuyo. Cuéntame, ¿qué me quieres preguntar hoy en este programa especial del Día de la Madre? Ah, mira, pero aquí has hecho tú. Hiciste tu tarea, ¿no? Uno se prepara su cuestionario. Ok. A ver, comienza, Naomi. Ajá, aquí estoy lista. Mami, ¿cómo se siente ser mamá? Bueno, la verdad que es una experiencia maravillosa la que me ha dado Dios. Además, me dio la oportunidad de tenerte a ti, a tu hermanito. Tú sabes que yo les he comentado que cuando, sobre todo primero con tu hermano, que fue en el 2011, yo retrasé muchísimo el hecho de ser madre porque yo pensaba que eso me iba a quitar oportunidades de trabajo. Porque, bueno, porque tenía que dedicarme absolutamente a ustedes. Y fíjate que después me di cuenta, cuando tomé la decisión, que yo estaba lista para ser mamá, que fue todo lo contrario. Claro, que eso implicaba un reto en saber distribuirme, ¿no? Para estar presente contigo en tus actividades, en natación, en lettering, en todo lo que mami. Y que a veces, bueno, tengo que trabajar y es difícil buscar el equilibrio. Pero las mejores oportunidades de mi vida llegaron cuando ustedes estaban presentes. Así que, bueno, ha sido, realmente, tú me dices esta pregunta, bueno, ¿qué implica ser mamá o cómo se siente ser mamá? Es una responsabilidad, pero también yo creo que es un privilegio que Dios me ha dado de tener cada día la oportunidad de aprender de ti y de tu hermanito. A ver. La primera vez que ves a tu hijo, ¿qué piensas? La primera vez es una emoción, es difícil de explicar, porque imagínate, yo te llevé a ti nueve meses y estabas allí. Y claro, tenía como las ganas ya de conocerte, de verte, además que tú te movías muchísimo. Tú ya querías salir. Hasta yo tuve un, ¿te acuerdas? Bueno, no, tú no te acuerdas, pero se acuerda quienes estuvieron conmigo en el proceso que Naomi era súper enérgica dentro de la barriga. Y yo era tan delgadita que me restaba como mucha fuerza, hasta que, bueno, Naomi salió. Yo te vi, Naomi, y yo dije, ya nació mi compañerita de vida. Porque, ¿quién es mi compañerita? Yo. ¿Qué hacemos todo el tiempo? Tenemos muchas cosas juntas, ¿verdad? Sí. Tenemos día de chicas, rutina de skin care, este, ¿qué más hacemos? Compartimos muchas actividades juntas. Te acompaña, te acompaña a tus actividades. Bueno, pero la primera vez que yo te vi, yo dije, Dios mío, esto lo hicimos papi y mami. Es un pedacito de mí. Y espero que Dios siempre la acompañe en todas sus decisiones. Que sea una persona humilde, honesta, responsable, que tenga buenos sentimientos. Y bueno, ha sido parte de la tarea. Pero bueno, la primera vez que te vi, yo, eso es amor a primera vista, no sea amor. La primera vez que llevas a tu hijo al colegio, ¿te sientes nerviosa? La primera vez, bueno, yo creo que eso es un acto de desprendimiento, ¿no? Uno tiene que, bueno, estás todo el tiempo conmigo, con mami, mami hace todo contigo. Pero bueno, llega un momento que también tienes que estar con otras personas, con los amiguitos. Con Noah, la verdad, que él se quedó súper tranquilo. Yo lo dejé. Es más, yo dije, bueno, pero yo pensaba que él iba a llorar. Pero contigo sí fue un poquito más difícil. Tú no te querías quedar en el colegio. Entonces uno, y muchas mamás que me están escuchando, ese primer día no lo acompaña. Viene el proceso de adaptación. Pero cuando ya toca el día de dejarlo, te puedo decir que es como uno dejara parte de uno el alma allí en ese salón de clases. Porque estás, bueno, Dios, lo dejé allí. Espero que esté bien, que se sienta bien, que comparta bien con sus amiguitos, que lo atiendan como uno lo atiende. Pero bueno, afortunadamente te adaptaste y hoy en día pues ya estás en tercer grado, ¿verdad? Y creo que esa parte, esa meta la logramos. Pero la verdad que es duro dejar en el preescolar. Es duro dejarte allí con otras personas. Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Y es duro estar en el colegio. ¿Es duro estar en el colegio? Sí. Bueno, pero estar en la casa también, Naomi. ¿No? ¿No? Ajá. Ajá, ¿qué hacemos? Mami, ¿cómo se siente no despertar a tus hijos para levantar un país? Ay, eso ha sido muy difícil. Porque justamente cuando ya tú habías nacido, yo antes tenía otro horario. Estaba en éxitos a las nueve de la mañana. Y bueno, tenía la oportunidad incluso de llevar a Naomi al colegio. Pero contigo no me tocó. Esa tarea le tocó, como sabes, a papi. Además que todo el popurrí que tú cantabas, las canciones que cantabas en la mañana, pues eso me lo perdí. Eso me dolió mucho. Pero bueno, pero yo te hago la pregunta a ti. Para ver si esto ha valido la pena. ¿Qué sientes tú? Para mí ha sido muy duro no despertarte en la mañana. Aunque yo siempre te doy besitos, aunque no te das cuenta. Pero sí ha sido muy duro. Y esa decisión creo que ha sido una de las más difíciles que me ha tocado. Pero te preguntaría a ti. ¿Ha valido la pena? ¿Qué sientes tú cuando escuchas a mami en la radio? Escucho siempre a Ricardo. ¿Sí? ¿Y qué sientes? ¿Crees que ha valido la pena? ¿Que mami, bueno, no te despierte, pero que esté aquí trabajando? ¿Qué opinas de una mamá trabajadora? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿No hay nada más? Bien. ¿Bien? Ok. Bueno, voy entonces a pensar lo mejor entonces. Ajá. Cuéntame, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta me tienes que decir? ¿Qué has aprendido de mí? ¿Qué has aprendido de ti? Bueno, tú tienes algo que a mí me encanta. Que eres una persona muy apegada a las tradiciones y a la religión. Y yo siempre digo que Naomi es luz en la casa porque yo no soy tan religiosa, no soy tan ortodoxa. Pero Naomi siempre está pendiente de que se hagan las festividades, de cómo hay que hacerlo, esto se hace así. Y de hecho, una de las cosas que yo recuerdo, Naomi, en pandemia, tú todos los viernes, nosotros tenemos nuestra cena del Shabbat, te vestías como debe ser, uno siempre debe vestirse formal. Y bueno, de verdad que uno en la pandemia, en la casa, yo lo que tenía era ganas, yo y toda la familia de hacer el Shabbat, pero en pijama, esa cena formal en pijama. Y un día Naomi no se vistió como siempre, digo, Naomi, ¿qué pasó? ¿Por qué no te vestiste formal como tú siempre te viste los viernes? Me dice, no, porque es que si ninguno lo hace, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Y eso, Naomi, me movió porque me diste el ejemplo. Me dice, oye, las cosas importantes hay que honrarlas como son. Y hay que, en el caso de la religión, hay que hacerlo y hacerlo con el corazón, hacerlo bien. Así que, de ahí en adelante, pues, en los Shabbat, nos tenemos que vestir formal, porque Naomi nos trajo esta luz a la casa. Tú eres luz y de eso he aprendido de ti, a ser una persona constante, perseverante y siempre muy comprometida con sus valores y sus principios. Constante, coherente. Mami, cuando yo esté haciendo experimentos en la casa, no son desastres, son experimentos. Bueno, porque es que yo digo que tú haces desastre, Naomi hace desastre por toda la casa, no se queda tranquila, Dios mío. Entonces, yo le digo, Naomi, deja de hacer desastre. Entonces, ¿qué me dice ella? Contesta. No son desastres, son experimentos. Muy sabia, muy sabia. Pero tienes que recogerlo después, por eso dejas todo un desastre en la casa. Así no puede ser. Yo lo remodelo. Ah, lo remodelo. Si te replanteas el desorden. Sí, hay un replanteamiento del desorden. ¿No? Tú no se desorden. Ok. A ver, bueno, esto es tu espacio, Naomi Radio. ¿Qué más me quieres preguntar? Aprovecha. Ajá. Cuando un hijo tuyo tiene un logro, cuenta cómo reaccionas. Porque a mí, en natación, en las competencias, me dices, noa. Ya va, te voy a explicar. Llega un momento, a una edad, que uno comienza a confundir los nombres de los hijos. Entonces, yo digo, noa, Naomi, Naomi, noa, aparte que ustedes, no, 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 me confundo. Entonces, es verdad, me ha pasado en las competencias, noa, dale, sí. Y dicen, mamá, no es noa, es Naomi. Pero, ¿me pasa poco? ¿No? ¿Me pasa todo el tiempo? Mami, es que ya yo estoy un poquito viejita ya. No, no muy viejita, pero sí eso le pasa. Y a Abuela Frida también le pasa. Ella dice los nombres de todos los nietos hasta llegar al tuyo. No. O al de la más chiquita. Abuela Frida, no. 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 Perdón, Naomi, voy a estar más pendiente de eso. Bueno, Naomi, vamos a aprovechar el Día de la Madre para, te voy a decir varias cosas. Uno, la verdad es que es un privilegio que tú seas mi hija. Eres una niña hermosa y espero todos los días, así como te dije al principio, que yo tenía mucho miedo de ser mamá. No solamente por el tema del trabajo, sino porque, bueno, yo fui a la universidad, me formé como periodista, pero luego después, cuando ya supe que iba a ser madre, dije, bueno, pero ¿quién me forma para ser mamá? Y la verdad es que, no, eso nadie tiene las herramientas. Bueno, claro, uno tiene los valores que en su casa le inculcan. Pero yo tenía como mucho miedo de eso, de hacerlo bien. Y yo te veo a ti y creo que lo he hecho bien, porque eres una niña de verdad hermosa, tienes muy buenos sentimientos, eres una buena compañera, una buena hija, eres una niña respetuosa a los demás, tienes buen corazón. Así que yo creo que yo no lo he hecho mal. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que sí lo he hecho mal. Lo he hecho bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y qué me quieres decir tú a mí? Algunas palabras del día de la madre. ¿Qué me dirías tú el domingo? ¿Qué me vas a decir? Que el domingo hagas un slime conmigo. ¿Un slime contigo? Pues tú quieres que haga varias cosas, ¿un slime? ¿Por qué dices slime? ¿Por qué mami? Porque a mami no le gusta hacer slime. ¿Por qué? No sé. No, sí sabes. ¿Por qué? Porque, no sé, no le gusta. Entonces, como no le gusta, como es el día de las madres, y yo fui su regalo del día de las madres, entonces, tiene que hacer algo en mi honor. Ajá, tu honor es el slime, es el desastre, pichaque. No, no es desastre, son experimentos. Experimentos. Bueno, y otras cosas que también me han marcado, ya tengo que ir despidiendo a Naomi, para que ustedes vean el reto que tengo como mamá. El otro día me llaman del colegio porque a Naomi le encanta ir, bueno, medio maquillada del colegio, eso no se puede. No, lo que pasa, es que en el colegio no me dejan ponerme tatús. Ajá, ni maquillaje tampoco. Ajá, entonces, un día llamaron a mami, y le dijeron que yo estaba yendo con tatús, y estaba yendo a maquillaje, y que me pusen tatú en el colegio. Entonces, yo le dije a mami. Mami te dijo, Naomi, no puedes hacer eso. Y yo le dije a mami, mami, es mi cuerpo, son mis reglas, no las del colegio, porque es mi cuerpo. No, pero uno tiene... No, si el colegio, si las personas del colegio quieren seguir las reglas del colegio, que las cumplan ellos. No, tú tienes también que seguir las reglas. No, porque es mi cuerpo. Ay, Dios mío. Ustedes ven. ¿Qué edad tienes tú? Nueve. Nueve, ¿verdad? Yo decido lo que yo quiero hacer con mi vida. Ay, Dios mío, 15 años. Lo que me queda. Bueno, el reto que me queda, Dios mío. Gracias, Naomi. Ha sido un placer que me hayas entrevistado. Ha sido la entrevista más hermosa que me han hecho. Te amo, mi amor. Te amo. Te quiero mucho. Esa ha sido el mejor regalo de mi vida, tú y tu hermanito. 7 y 55, vamos a hacer una pausa. Esto fue, Naomi. Naomi Radio. Muy bien. Toma tu experiencia.